Música Ayer nos maltrataron duro A la orilla, a la orilla Entonces ya se me han acabado los recursos Y mi opción fue Entrar por acá, por este lado Por este medio, que no quería Pero ya fue forzado Muchas personas se van A buscar a la vez como la suerte Pero también digo que es un riesgo Un riesgo, porque no sabemos Ese gobierno está ahorita, pero No sabemos el próximo gobierno que vendrá allá Contra los inmigrantes Y a veces Hay que pensar las cosas muy bien Música